Desde hoy serás mi ex, excusa pa' salir sin honorario. El significado del tatuaje de Nodal que cubre su tatuaje de belly. Muy buenas a todos, mi nombre es Garto. No es secreto que Nodal lleva Belinda en la piel, pues durante casi dos años, en ese tiempo que duraría su propio noviazgo, iniciando en agosto de 2020, el famoso cantante del regional mexicano mostró diversas ocasiones los tatuajes que plasmaría en pleno pecho, como también en cara y brazo, donde plasmaría en honor a su pareja el gran amor que se tenían. Sin embargo, el 19 de febrero, muchas personas captarían el cambio que tendría el cantante en su concierto en Costa Rica, ya que el cantante modificaría radicalmente el tatuaje que dice belly, exactamente en su oreja derecha, esto por palos de póker. Finalmente en entrevista para Diario Reforma, el reconocido tatuador Rafael Valdés aseguró que fue el encargado de cambiar este mismo tatuaje para el cantante, señalando que ya trabajaba en más creaciones. Él ya tenía la idea de lo que quería, es muy fanático de los tatuajes, así que nada más yo colaboré en su idea. La verdad es que tuvimos toda la noche en ese proyecto, comentó Rafael, pues para cubrir el tatuaje que lleva el nombre de belly exactamente en su oreja derecha, el cantante de ya no somos ni seremos, optaría por modificar cada letra con uno de los palos de póker, el diamante, el trébol, el corazón y la pica. Y según se señala por expertos, al ver los signos de la baraja francesa, que viene de la española y a su vez de la alemana, representa una evolución. Pues mientras otros aseguran que el diamante representa la riqueza, el trébol la suerte, la pica que es punta de lanza, lo que significa evolución, y finalmente el corazón que significa amor, ya sea familiar o de amistad. No se conoce exactamente el contexto de todo ese tatuaje, pues a pesar que pueda ser así como te comenté, también es bastante posible que el cantante únicamente decidiera poner en sus mismos adornos, ya que cubría a la perfección el nombre de belly. Sin embargo hay que tener en cuenta que el cantante, cada vez que se hace un tatuaje en representación a algo, busca que tenga un significado bastante especial. Y lo compartido señalado por estos especialistas, podría encajar a la perfección con todo lo que dije. Sin embargo, más allá de Belinda, una nueva polémica azota la vida del cantante, ya que Universal Music ha empezado una nueva demanda para sus padres, esto por supuesto fraude. De acuerdo con lo revelado públicamente, Universal Music habría demandado a Cristina Nodal y Jaime González, por supuestamente apropiarse de contenido de la disquera, señalando que los padres del cantante habrían simulado contratos para quedarse con fonogramas y videos que realmente son de la empresa. Sin embargo, aunque esto podría asustar a más una persona, la demanda tristemente para Universal no procede, ya que según se revela el contrato ya terminó, por lo cual aunque quisiera patear y gritar a Universal Music, realmente ya no pueden hacer nada. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Cristina Nodal, y lo que pasa constantemente con él. Te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento qué pasa con él. Mi nombre es Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.